hoy vamos a hacer un viaje apasionante por la mente de tu perro para que puedas ayudarle a revertir casi cualquier problema de comportamiento hola soy manuel de canal series barcelona psicólogo coach y adiestrador camino suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva vamos los problemas de comportamiento y el sufrimiento emocional no sólo afectan al perro que los padece sino que también a la persona a su cargo que intenta ayudarle y no sabe muy bien cómo hay enfocar la ayuda que le está ofreciendo o que le quiere ofrecer antes de decidir si puedes ayudar a tu perro o no tienes que ver si estás capacitado para hacerlo a lo largo este vídeo voy a intentar transmitirte conocimientos para que puedas ayudarle pero lo primero que tienes que hacer son unas preguntas te tienes que hacer unas preguntas por ejemplo el problema es un problema que se ha generalizado es un problema que te lo está dando en muchas situaciones y que está haciendo un problema general al relacionarse por ejemplo ladra algún perro o ladra a todos los perros se quiere pelear solo con un perro a veces o es siempre que se quiere pelear se muestra ansioso ante una situación muy puntual o muy concreta o es un perro que muestra ansiedad en todo momento esto te va a dar una pista si realmente el problema es muy complicado o es un problema que a priori será un problema que podremos ayudarle a solucionar de una manera relativamente sencilla especialmente para los problemas de agresividad planteate si tu perro quiere evitar los conflictos y al final acaba reaccionando o acaba peleándose pero ha habido un previo en el cual quería evitar el conflicto o por el contrario es un perro que realmente le gusta agredir y que le gusta ir mucho hacia adelante esto es un cambio muy significativo en cómo enfocar el tratamiento por supuesto si tienes un perro que agrede pero por evitación que en principio quisiera evitar la agresión el pronóstico va a ser mucho más fácil a priori para que puedas ayudarle a solucionarlo y otra variable importante es cuán resistente se muestra al cambio hay perros son muy duros y son muy poco dúptiles otros son mucho más dúptiles y están muy predispuestos a colaborar dependiendo de las respuestas a estas preguntas una vez hayas visto el vídeo podrás decidir si puedes ayudarle o precisas de la ayuda de un profesional para que te dé apoyo en algunos momentos del tratamiento y para determinar si tu perro necesita ayuda por un lado tienes que determinar o tienes que ver si existen patrones persistentes en el comportamiento que le está provocando malestar emocional también si existen formas distorsionadas de percibir o de interpretar la realidad este tipo de perros sufren un problema en el eje perceptivo ejecutivo y lo que les pasa es que perciben amenazas donde no las hay ven fantasmas estos son los típicos perros que ven a un perro de lejos y empiezan a ladrar porque perciben una amenaza donde realmente no la hay ellos anticipan una respuesta ven a un perro tienen miedo se asustan y empiezan a ladrar vale realmente el perro que hay delante posiblemente no tiene ningunas ganas de hacer nada otro criterio a tener en cuenta serían las respuestas emocionales totalmente desproporcionadas ante la situación por ejemplo un perro que se queda solo y sufre una ansiedad increíble empieza a ladrar a romper cosas a miccionar a defecar un perro que está ante otro perro y de repente empieza a asustarse empieza a ladrar empieza ves que entra en pánico que sufre lo que se llama un secuestro límbico y especialmente será importante que consideres si estos comportamientos problemáticos son estables en el tiempo o simplemente se trata de un hecho puntual si son estables en el tiempo y realmente están afectando a nivel emocional y psicológico a tu perro a ti es seguro que va a necesitar que lo apoyes de alguna manera veamos ahora hacia dónde debería apuntar nuestra intervención o el tipo de ayuda que le proporcionamos a nuestro perro en base al tipo de comportamiento que esté mostrando por un lado tenemos los perros inseguros cuya emoción vital básica es el miedo miedo a este tipo de perros deberemos darles muchísima previsibilidad deberemos trabajar creando protocolos de actuación para que sepan qué tienen que hacer y qué va a suceder en cada momento el perro por ejemplo que tiene miedo cuando vea otro perro será importante que trabajemos para que pueda en vez de dar una respuesta involuntaria sobre el estímulo que está percibiendo tendremos que dotarlo de herramientas para que pueda coger información y analizar el entorno en este caso le estaremos dando bastante previsibilidad le tenemos que enseñar a coger información especialmente información olfativa los perros que tienen miedo en muchos casos lo que hacen mayormente es coger información visual cogen la información visual no cogen la suficiente información olfativa del entorno y reaccionan enseguida entonces vamos a enseñarles a coger información olfativa fíjate los perros normalmente cuando se ven lo que hacen es coger información olfativa olerse y en base a la información que han recibido que han recibido del ambiente deciden hacer una cosa u otra empieza una relación social o cogen y se van vale los perros que tienen problemas de miedo normalmente esto no lo hacen así que punto número uno le vamos a tener que enseñar a coger información el siguiente punto es que vamos a enseñarle a generar oa desarrollar respuestas reflexivas cuando se siente inseguro algo con información siento inseguridad no sé muy bien qué hacer muy bien voy a regresar con mi día voy a regresar con mi dueño en vez de que la tensión me haga desembocar o me haga reaccionar y provocar una agresión lo que voy a hacer es sé que me siento inseguro vuelvo otra vez con mi guía esto es estamos montando un protocolo le estamos enseñando al perro coges información si te sientes inseguro te vuelves con tu guía te vuelves conmigo si te sientes bien para seguir la interacción vas a volver con él vas a seguir vas a desarrollar esa interacción con este tipo de trabajo lo que pretendemos es bloquear las respuestas límbicas de carácter involuntario y que el perro sea capaz de elegir entre respuestas voluntarias entre respuestas aprendidas que serán mucho más económicas a nivel emocional que no llevarse el disgusto y activarse y acabar peleándose o entrar en agresión por otro lado encontramos perros con muy baja tolerancia a la frustración perros que tienen mucha agresión que tienen problemas para manejar la frustración y eso les hace reaccionar y les hace entrar en agresión de una manera muy fácil aquí la emoción básica normalmente sería lo que las personas llamamos la rabia un mal manejo de la frustración un mal manejo de la rabia para entrenar y reconducir a este tipo de perros por supuesto también tendremos que establecer protocolos de actuación en las diferentes relaciones sociales o en las diferentes situaciones donde muestra la reacción donde muestra la agresión algo muy importante en estos perros es trabajar muchísimo el autocontrol y el establecimiento de límites por otro lado encontramos el grupo de perros que padecen ansiedad por ejemplo perros excesivamente dependientes perros con trastorno de ansiedad generalizada o perros con trastorno obsesivo compulsivo para empezar con estos perros va a ser casi obligatorio pasar por un sistema o por un programa de reducción de estrés y exponerlo muy gradualmente a aquellas situaciones que le provocan ansiedad pero de tal manera que las pueda ir afrontando el perro tiene que confiar en nosotros y tiene que saber que nunca lo vamos a exponer a una situación demasiado intensa que no puede gestionar aquí lo que es realmente importante es no centrarse en el síntoma si el perro por ejemplo tiene la muestra ladridos excesivos o rompe cosas cuando se queda solo solo desde luego no tenemos que centrarnos en el síntoma nuestro target nuestro objetivo en la intervención no ha de ser que no rompa cosas o que no ladre sino debemos de bajar al problema a la raíz del problema debemos de empezar a trabajar desde la raíz porque si lo que hacemos es dejar la raíz lo que está provocando ese problema lo dejamos tal como está y lo que nos centramos es en el síntoma en no rompas muebles por ejemplo el típico perro que ladra muy bien ladra y le ponemos un collar anti ladridos muy bien que va a hacer no va a ladrar pero lo que está generando la ansiedad que es el exceso de apego el no saber gestionar esa situación que está padeciendo porque se ha quedado solo eso sigue sin saberlo a gestionar como no puede exteriorizar el síntoma del ladrido porque lleva un collar anti ladridos lo que va a hacer es que va a empezar a desarrollar otro tipo de sintomatología por ejemplo ya no ladra pero rompe cosas por lo tanto donde tenemos que apuntar siempre es a lo que están provocando los síntomas vale esto es un concepto que es súper importante y como ya he comentado en los otros trastornos en los otros perfiles de personalidad es muy importante también que tenga estructuras previsibles para saber qué va a suceder en cada momento sobre todo en etapas iniciales del tratamiento y después tenemos al otro grupo de perros son los perros felices cuya emoción básica es la alegría y es la emoción predominante espero que después de ver este vídeo puedas mover a tu perro hacia la expresión de la alegría lo más cercano posible entonces quiero que tengas claro que no todos los comportamientos problemáticos necesariamente indican que sea un perro con problemas o que el perro necesita ayuda claro el problema de comportamiento la expresión de la personalidad o de la perronalidad de un perro no sé muy bien si un perro se puede decir se puede hablar de personalidad la expresión transcurre a lo largo de un continuo vale entonces en un extremo tendríamos lo que realmente son los problemas de comportamiento y en el otro extremo tendríamos lo que sería la expresión sana de rasgos del temperamento del perro fíjate por ejemplo en el trabajo que hicimos con lita lita era una perra o es una perra que al principio de su tratamiento de cana en coaching de su entrenamiento mostraba una alteración en el eje perceptivo cuando veía un perro sentía miedo y lo veía un perro lejos y daba una respuesta totalmente desproporcionada empezaba a ladrar a ladrar tenía realmente un nivel de reacción muy elevado vale por otra parte por otra parte su temperamento es le hace ladrar con mucha frecuencia y con bastante intensidad vale es una perra que se expresa mucho con el ladrido entonces claro que hemos hecho hemos llevado esa expresión de su personalidad la hemos cogido y hemos la hemos movido desde lo que era un problema de comportamiento y la hemos llevado a su expresión sana de la personalidad entonces para entenderlo bien necesito que entiendas que es el carácter que es el temperamento y que es la personalidad o como hemos dicho antes la perronalidad el temperamento es la expresión de cómo se va a comportar el perro que viene determinada de manera genética vale y esto es inamovible así que podemos como os he dicho antes moverlo de un polo a otro podemos tener un problema de comportamiento determinado por el temperamento del perro y lo podemos mover hacia la expresión más sana posible dentro de este rasgo temperamental vale pero el rasgo temperamental en sí no lo vamos a poder nunca hacer desaparecer por ejemplo un perro o una persona tímida por mucho trabajo que tenga y por mucho crecimiento personal siempre va a ser tímido lo que pasa que la timidez se va a expresar pues en diferentes partes de ese continuo de expresión que hemos dicho entonces el carácter es el resultado de los aprendizajes y de las vivencias de esa persona o de ese perro vale entonces tenemos por un lado temperamento y por otro lado tenemos carácter la suma del temperamento y del carácter nos da igual a la personalidad o personalidad entonces como hemos dicho el temperamento viene determinado por causas biológicas y el carácter viene determinado por aprendizajes y por causas ambientales que por supuesto sigue son modificables en cambio en el temperamento no vamos a poder modificar el temperamento simplemente lo vamos a poder llevar la expresión del temperamento la expresión temperamental la vamos a poder llevar a un polo o a otro polo o acercarnos a un polo o otro polo a lo mejor aquí tenemos el problema de comportamiento del perro que ladra muchísimo cuando vea otros perros estamos aquí y con nuestra intervención lo que vamos a hacer es intentar acercarlo lo máximo posible a este punto del continuo de la expresión sana de su personalidad entonces desde esta metodología desde el canine coaching lo que propongo es que le enseñemos o ayudemos le demos apoyo a nuestro perro para que pueda expresar esos problemas de comportamientos o más que esos problemas para que pueda expresar su personalidad o su perronalidad desde el lado o desde el continuo de expresión de personalidad sana entonces por supuesto esto es muchísimo más efectivo que no imponerle claro si yo le impongo al perro no ladres no te pelees porque si te peleas te vas a castigar realmente lo que estoy en muchos casos provocando es una neurosis porque el perro va a seguir con ese miedo con esa inseguridad pero encima no la puedo expresar entonces todo esto va a ir calando en la psique del perro y lo que va a hacer es provocar un perro mucho más inestable en cambio desde la persona desde la metodología que te estoy proponiendo lo que quiero es que el perro se exprese pero se exprese de una manera pues adaptativa de una manera adaptada y de una manera que realmente sea más sana a nivel psicológico y a nivel emocional vale y ahora que ya sabes cómo enfocar los problemas o el trabajo para solucionar o ayudarle a solucionar los problemas de comportamiento a tu perro arriba en la tarjeta dejo acceso a mis programas de entreno para que puedas ampliar y complementar toda la información que acabo de darte en este vídeo y si necesitas o deseas que te dé apoyo personal para solucionar cualquier problema que tenga tu perro puedes pasarte por la escuela en barcelona abajo en la descripción te dejo la manera de contacto si eres de lejos de barcelona también te ofrezco otras vías para darte apoyo y las tutorías online y los vídeo cursos abajo en la descripción también las encontrarás y venga vamos con la pregunta de hoy me gustaría saber en qué grupo está tu perro en los que son inseguros en los que vos muestran baja tolerancia a la frustración los que muestran ansiedad por los que aparentemente no muestran ningún problema de comportamiento déjame abajo en los comentarios me gustará saberlo hoy os presentamos axela sufriendo el calor del verano si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro mención a me o etiqueta me en las redes sociales facebook o instagram si te ha gustado el vídeo dale un like para hacérmelo saber y compártelo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este semana a semana sale a la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos nos vemos la semana que viene hasta pronto